No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com Ahora estamos de regreso en nuestro programa Salud para Todos auspiciado por ser mejor a quienes hoy estamos conociendo en profundidad. Vamos a consultar primero a Roxana que nos cuente un poquito más de la institución. ¿Cuántas personas trabajan aquí? ¿Cuáles son sus principales clientes? Cuéntanos de esa experiencia. Bueno Carolina, nosotros somos aproximadamente 120, 125 personas que trabajamos en CERNECOP. Todos con este espíritu de colaboración, ¿cierto? Enfocados, centrados en nuestros socios, ¿ya? Y te quería hacer un comentario que no te lo había dicho anteriormente, pero nosotros ya tenemos experiencia, ¿cierto? Y queremos levantar la mano y decirle al gobierno, oye, nosotros también te podemos ayudar porque tenemos ya experiencia. Nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros no discriminamos a nadie, ni por sexo, ni por edad, ni por preexistencia. Por lo tanto, ya sabemos cómo administrar a estos socios, ¿cierto? A estas personas que necesitan tener acceso a la salud y no restringirle porque tienen más de 64, 65 años que tú vas a cualquier otra institución a contratar alguna cobertura en salud y no lo otorgan porque ya estás pasando de los 65. Nosotros no nos importa la edad. Puede ser desde que nace la persona hasta los 99 años que puede contratar este servicio en Cérmeco, ¿ya? Y también te quería hacer un comentario respecto a lo que estábamos conversando recién. Nosotros como Cérmeco, como reinvertimos todo lo que ganamos en nuestros socios, te quería poner como ejemplo que para lo que es COVID es una exclusión. Tú sabes que en todas las compañías de seguro, nosotros como cooperativa, las pandemias estaban excluidas. Pero nosotros desde el minuto uno, entendiendo que es el momento en que más nos necesitaban nuestros socios, creamos un fondo, un fondo que se le otorgó a todas las empresas socias sin tener impacto en su sinestralidad. Tú sabes que las empresas cuando contratan un complementario van gastando y se va agotando, ¿cierto? Y se va gastando esta platita que tienen en este plan y se crea una sinestralidad donde dice, mira, has gastado mucho, has gastado poco, ¿cierto? Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que apoyar hoy día a nuestros socios en el momento que más lo necesitan y creamos este fondo sin que tuviera impacto en la sinestralidad. Y ese fondo nosotros lo vamos a mantener, ¿ya? Para apoyar en esta pandemia. Contemos que cuando tú dices socios, es que como es una cooperativa, la persona en el momento de inscribirse, afiliarse, ¿cierto? Ya pasa a ser parte de sus socios que son los, entre quienes se reparten también las utilidades y ustedes hacen una reunión anual, dan cuenta de sus gastos, de su gestión, de todo eso a las personas que están ahí, ¿no es cierto? Sí, mira, nosotros no repartimos las utilidades. Lo que nosotros hacemos primero cuando la empresa contrata el servicio para sus trabajadores, tanto la empresa como los trabajadores, pasan a ser socios de la cooperativa. Por lo tanto, tienen participación en las decisiones de la cooperativa, ¿ya? Nosotros una vez al año hacemos una asamblea general donde se invita a todos los socios y todas las personas pueden opinar sobre la gestión que se hizo durante el año y lo que les gustaría o cómo visualizan el futuro para el año siguiente. Por lo tanto, todos tienen opinión dentro de la cooperativa, ¿ya? Eso es lo primero. Me encuentro como un sueño eso de que le pregunten a uno algo y le tomen en cuenta la opinión. Exacto. Es realmente notable. ¿Sabes lo que pasa, Carolina? Que nosotros escuchamos, yo te decía, ponemos a nuestros beneficiarios en el centro. Nosotros escuchamos, siempre queremos escuchar qué es lo que necesita la gente. Miramos el mercado, dónde están las falencias e intentamos estar ahí para poder cubrir todas las necesidades de la gente. Como te decía, nosotros no restringimos el ingreso a CRMECOP ni por edad, ni por sexo, ni por preexistencia. Por lo tanto, es algo que yo creo que sí se debería mirar en esta nueva reforma integral de la salud, ¿ya? Sí, lo otro que te quería comentar, esto es en el complementario. Y en este VIVE, que es el programa individual, porque la gente se puede meter ahí en www.vivecermecop.cl o www.vivecermecop.cl y puede ver que tenemos este beneficio, que son dos planes distintos para el VIVE-Cermecop, donde puede obtener coberturas y además hay telemedicina doctora, que hoy día es súper importante que con el COVID, ¿cierto? Como llamamos esta pandemia a tanto tiempo, no se mueva ni de su casa, ni de su trabajo, que se pueda conectar con su celular y hacer una consulta con un médico en línea. Yo te lo quería comentar, antes se nos pasará. Perfecto, ¿no? Y lo otro es decir y reforzar que este es un servicio que está desde Arica a puntariela, ¿cierto? Y que si no hay una determinada prestación en una región, se da paso a la libre elección dentro de la región. Estupendo. Y miren cómo se nos pasa la hora, doctor Heracio. No puedo dejar de preguntarle a usted, que es una persona que publica, que está vigente absolutamente en el latido, en ese palpitar de la salud chilena en este momento. ¿Cuáles son los temas relevantes? ¿Qué cree usted que va a pasar con las listas de espera, el retorno a clases, que son temas de candente actualidad? Mira, yo creo que hay dos hitos en lo que está viviendo el país que me parecen muy relevantes para la salud. Uno que es el proceso constituyente. De ahí van a sustituir elementos fundamentales, como se llama la constitución por los juristas, la ley de leyes, digamos. O sea, la constitución va a ser el ámbito sobre el cual se van a sustentar los principios que van a regir muchos aspectos de la vida de nosotros en comunidad, organizados, y también de principios que van a guiar, como el caso de la salud, el norte, por así decir. Exacto. De cómo debe ser el sistema de salud desde el punto de vista de la protección social, la solidaridad, etcétera. Y creo que un elemento fundamental que para eso, por supuesto, que va a ser plebiscitado con el plebiscito de salida, va a ser que nos conduce a un derecho social garantizado. Que esto nosotros lo sabemos, sabemos que hay derechos de primera, segunda, tercera categoría. Esta es primerísima. Esta es de primera y más categoría. Hay derechos civiles, políticos, y también hay una tercera generación de derechos que son los derechos sociales, que es de alguna manera lo que ha ido haciendo a los países más desarrollados con mayor protección para sus ciudadanos. Y en ese sentido, creo que eso va a ayudar mucho al sistema de salud. Por supuesto que no tiene implicancia de recursos inmediatos, pero va a ser un norte, una base fundamental para lo que querramos hacer nosotros y que hemos ido construyendo, como usted bien sabe, doctor Herrera, que vive con el tema de la salud día a día. Lo que a uno le permite es dar tranquilidad. Cuando el auge surgió, pensábamos que eso nos iba a ayudar porque iba a garantizar que las prestaciones más caras, las de mayor dificultad, donde hay mayores problemas con nuestros enfermos crónicos, estuviesen garantizadas. En un proceso de priorización que no es fácil. Pero creo que ese es un elemento fundamental, que la salud sea un derecho social garantizado y, por supuesto, que hay un sistema de priorización porque no todo puede ser garantizado. Por supuesto. Tienen que haber también gradualidades y la gente no es tonta en eso, sabe, y también lo que no quiere que se le mienta. Lo otro, a propósito de la lista de espera, creo yo que el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno es muy, muy importante. La pandemia nos dejó esta consecuencia, secuela, que ya la traíamos de antes, pero hay más de dos millones de personas en lista de espera. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un plan de emergencia para reducir lista de espera con la mayor articulación del sector público, privado, con innovación, con generar recursos, porque para esto se necesitan recursos. Aquí no necesitamos vagos. Necesitamos inteligencia sanitaria, capacidad de gestión y aprovechar la infraestructura que tenemos en lo público y en lo privado con una buena estrategia de precios que permitan, incluso la misma cooperativa que estamos hoy día conversando, cómo se articulan todos los sectores para ir reduciendo lista de espera. Y el retorno a clase, el presidente electo Gabriel Boric lo ha dicho, los niños tienen que ser los primeros en volver y los últimos en salir en caso de una situación de cuarentena. La secuela es muy grande, el aprendizaje, a nosotros como consejo asesor, por supuesto que nos tocó vivir la necesidad de que los niños también tuvieran protección, y nosotros sabemos y lo notamos en las curvas de infecciones respiratorias, cómo bajaron en la medida que los niños lograron aislarse en sus casas, pero eso va en detrimento del conocimiento. De la experiencia emocional del colegio. Entonces, tenemos que ver la manera, inventar, reinventar, trabajar con los profesores, con la comunidad escolar, a no ser que tuviéramos un brote que se nos escapa de las manos, muy brutal, una nueva ola, que yo espero que podamos contenerlo en las próximas semanas. Y creo que el regreso también a la actividad productiva tiene que ser en una fase distinta. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos al teletrabajo. No todos, por supuesto, no todo puede ser teletrabajo, no cometamos errores de sacar conclusiones ligeras, pero creo que los países desarrollados, los que lo han estado haciendo bien, hay posibilidades de horarios diferidos. Tenemos que aprender en un modo distinto el retorno a la actividad normal, porque ya no va a ser la misma normalidad que teníamos antes. Creo que Chile tiene una tradición y una cultura sanitaria, el uso de las mascarillas, que ustedes saben, que les ha tocado ahí batallar todos los días en la UCI, la enfermedad respiratoria, que la gente al final aprende. Ahí están los de siempre, los que no quieren entender, pero yo creo que mayoritariamente la cultura sanitaria chilena, que ha costado muchos años, es una tradición construida de los auxiliares de enfermería que iban a las poblaciones, los consultorios donde hay educación, en fin. Así que yo creo que, y los médicos, que muchos nos dedicamos a enseñarles también a la gente. Pero por supuesto, Chile tiene una tradición maravillosa de dedicación a la atención primaria desde la preocupación por los niños, justamente cuando se bajó la mortalidad infantil en los años 60, que era muy alta, cuando se partió el Plan Nacional de Control de la Tuberculosis, la nutrición infantil, las inmunizaciones. Yo creo que nosotros tenemos que retomar un poquito ese espíritu como épico que tenía la salud de respeto, ya hemos visto incluso agresiones al personal de la salud que antes no se hubiera visto, porque yo siento que nosotros también tenemos que entregar esa mística en salud que yo veo que Rosana también transmite desde CERMECOP como una institución que cree realmente en la atención de calidad. Rosana, querida, ¿algo que nos quieras contar específicamente más que se nos haya escapado? Mira que se nos va el programa volando. Volando, volando, Carolina. Sí, mira, yo te quiero hablar del servicio, unos minutitos del servicio de nuestra cooperativa. Tú sabes que tenemos atenciones sucursales desde Iquique hasta Punta Arena. Tenemos sucursales a lo largo del país, pero también tenemos ejecutivos de atención presencial. Pero a raíz de la pandemia, y concuerdo mucho con lo que dice el doctor Erazo, hay cosas que tienen que pasar a ser telemáticas. Y nosotros hoy día dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que ayudar a la gente de que no se mueva de su lugar de trabajo, de su casa, y atendemos de manera online con nuestras ejecutivas de servicio y damos la misma atención que daríamos en una sucursal, la damos en forma telemática. Las personas, los socios, las personas que tienen el complementario, ingresan a la página, a su sucursal virtual, y pueden agendar de lunes a viernes en el horario que más le acomoda y por el canal que más prefieran, que puede ser por Meet, por WhatsApp, por teléfono, por mail, solicitan una atención con una ejecutiva y la ejecutiva lo contacta por ese medio para poder dar la atención y asesoría tanto del complementario, de lo que es sistema de salud, de lo que es el GES, de lo que necesite. Nosotros estamos para asesorar y orientar a nuestros beneficiarios. Perfecto. Y tú me contabas que el complementario parte desde 10 personas en adelante y tiene unos valores realmente increíbles. Cuéntanos tú los dos planes principales. Perfecto. En lo que es el complementario, nosotros partimos desde Plan PyME, se llama Plan PyME, desde 10 trabajadores hacia arriba. Así que cualquier empresa que tenga desde 10 trabajadores puede contactarnos y nosotros, como te decía en un comienzo, hacemos planes a la medida, según lo que necesiten, ¿ya? Y aparte, nuestro Vive Cérmico, ¿cierto?, que es de plan individual, tenemos dos planes. Uno que incluye convenios médicos y dentales, exámenes costo cero, yo te lo comentaba, después los en farmacia, en óptica y además beneficios en calidad de vida. Tiene un valor, escúchame bien Carolina, tiene un valor de 15.960 pesos anuales. Anual. Anuales. Eso quiere decir que tiene estos descuentos y estos beneficios este programa desde 1.300 pesos más o menos mensual. Y si a este programa tú le agregas telemedicina, que es ilimitada, pagas 39.960 anuales. Eso quiere decir 3.300 pesos. Claro, ¿no? Increíble. Es un acceso que a cualquier persona que ojalá que no lo hiciera, pero que fuma, por ejemplo, menos de la mitad de una cajetilla de cigarrillo, al mes. Entonces, increíble. Ojalá que yo siempre intentando ahí meter mi cuchara de la salud respiratoria. Mira, Rosana, te agradezco. Nos quedan dos minutos y, doctor Erazo, le entrego esos dos minutos para que usted nos dé un mensaje de salud, un mensaje de qué es lo que las personas tendrían que hacer para mejorar su condición de salud ahora que nos tiene que durar este cuerpo hasta los 90 años en Chile. Sí, mira, yo aprovechándome de lo que tú decías de nuestra tradición sanitaria, que la recordabas con tanta energía, yo creo que nosotros tenemos un tremendo capital, capital social de una historia de la salud pública que no podemos desaprovechar. Y yo creo que gran medida lo que ha acontecido con la vacunación es porque este capital ha estado siempre presente. La gente sabe que hay que vacunar, las mamás, los papás hoy día saben que hay que llevar a los niños a vacunarse. Y todos estos fantasmas que surgen con los fake news y todo, desde que los antivacunas, yo creo que en el caso de Chile no entran. No logran tener una cultura sanitaria que está muy enraizada en nuestra historia. Ahora, tenemos enfermedades crónicas, como tú bien sabes, las enfermedades, sobre todo a esta pandemia de la obesidad, que es muy crítica. Terrible. La diabetes, doctor, que se triplicó en 15 años. Aquí tenemos que poner en el centro la prevención, pero la prevención y la educación de la mano con que la gente pueda atenderse. Y tú le dices, mire, se tiene que prevenir. No sirve. O sea, tenemos que ser capaces de brindar atención a la gente. Y eso no es solo buena voluntad. Se necesitan recursos, se necesitan instituciones que sean inteligentes, como Sermecop, que inventa, que es capaz de adaptarse a la realidad del siglo XXI, que está preocupada en los trabajadores, los que no son formales, o sea, que son informales, con los adultos mayores. Entonces, creo que es un cambio de paradigma y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que invitar, y también a las universidades. Yo, a las universidades, muy lejanas. Yo he conversado con el rector de la Chile, con el rector de la Católica, somos amigos, pero, y creo que ellos están haciendo un gran aporte en las universidades regionales, pero necesitamos tener universidades súper comprometidas, mucho más con los desafíos que tenemos en materia de salud. Y cómo luce, cómo luce el convenio que hizo la investigación de la Católica con las vacunas de COVID, cómo benefició a todo este país, es un ejemplo palmario, así potente. Exacto. Bueno, doctor Erazo, querida Roxana, yo hoy les agradezco un montón su presencia en nuestro programa, este es el programa número 60, que tenemos como una, como una ventana completamente abierta, no solo hablar de problemas médicos, sino que hablar de la salud, del bienestar, de cómo llegamos a un estado en el que estemos contentos con nosotros como sociedad, como personas, como seres que somos tan débiles y estas pandemias nos aterrizan a eso. Le agradezco, doctor Erazo, su trayectoria, te agradezco, Roxana, hoy día que nos has ilustrado con esta linda iniciativa, que por lo demás tengo que decir que es la primera vez que ellos auspician a un programa, y eso me pone muy orgullosa porque este es un programa muy lindo que da bases para reflexionar sobre salud. Los despido a ambos, Roxana, doctor Erazo, y nosotros vamos a la última pausa y ya volvemos. Chao, chao Carolina, chao, doctor. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.